El momento de acabar con las dudas y las interrogantes, el momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Terazno y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el Chocolatazo a Guanajuato y tenemos a Guillermo. Guillermo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Guillermo, le vamos a hacer el Chocolatazo a tu novia. Ella se llama Malena. ¿Ustedes tienen apenas seis meses de relación? Sí, aproximadamente seis meses. ¿Tú le mandas dinero a ella? Estoy ahí, estoy contribuyendo, sí. Las cosas como son, bro, ¿y la mantienes? Se puede decir que sí. A ver, ella dice que te ama, tú también la amas según a ella. ¿Por qué el Chocolatazo? Simplemente para corroborar lo que ella me dice. ¿Sólo quiere saber si te ama de verdad y no tiene a otro? Sí, digamos que simplemente quiero estar seguro, Choco. A ver, tú tienes 58 años, ella tiene solo 46, o sea, eres como 12 años mayor que ella. Ah, correcto. Son seis meses, pero tú ya la has visto en persona, la conociste allá en Guanajuato. Pues sí. ¡Que le llame el lobo, Choco! Bueno, le va a llamar el lobo, ¿está bien? Ok. Ahí se está marcando, no haga ruido. Gracias, Choco. Bueno. Bueno, con la señorita Malena Arriaga, por favor. A sus órdenes. Gracias, Malena. Mira, te llamo de una compañía de chocolates. Es algo muy simple. Nosotros estamos promocionando este producto. La idea es dar a conocer estos chocolates. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros se los enviamos a alguna persona especial que tú tengas. Es solo para promocionarlos. Si tú tienes a alguien, nosotros se los hacemos llegar. Es totalmente gratis. No sé si tienes a alguien especial por ahí, Malena. No, pues es que no. En realidad no, no, no tengo a nadie. ¿En serio? ¿No tienes a nadie especial? No, no tengo a nadie a quien mandárselos. No tienes a nadie, pero ¿a ti te gustan los chocolates o no? Sí, sí, sí me gustan. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa si te mando unos chocolates con mucho cariño? ¿Te los comerías o los tirarías? No, pues me los comería. Ah, pues te los voy a mandar y voy a aprovechar ahí para ponerle polvitos de Enamórate de mí. Ah, pues eso ya sería cuestión de usted. Pues si no tienes a nadie, yo aprovecho y te los mando con todo y polvitos. ¿Cómo ves? Ah, pues como usted ve. Qué bonito te ríes, Malena. Sí, gracias. Oye, tal vez yo no debería estar hablando así porque estoy en mi trabajo, pero ¿sí te gustan los chocolates? Sí, sí me gustan. Si no te incomoda y no te meto en problemas, yo te los puedo mandar con mucho gusto. Ah, ok. Me imagino que si tuvieras a alguien no estuvieras hablando así conmigo, ¿no? Ah, no, claro que no. ¿Te caí bien, Malena? Sí. Lo estás diciendo solo por nomás, ¿verdad? No, en serio. Bueno, te voy a creer, tú también me caíste muy bien. ¿Y cuántos años tienes? Oye, tengo 46 cumplidos, voy a cumplir 47. 46 cumplidos, vas a cumplir 47. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? El 22 de julio. No estaría nada mal que te mande muchos regalitos, chocolates y todo en tu cumpleaños, ¿no? No, no. Sería un buen detalle. Igual si nos conocemos más de aquí a ahí, igual voy y te visito y te doy un buen cumpleaños, ¿no? Bueno. Se escucha que eres muy agradable, se escucha que eres una mujer muy bonita. Ah, sí, claro que sí. Y buena persona. Claro que sí. Además solterita y sin compromiso. Sí, sí. Entonces hoy es mi día, Malena. ¿Por qué? Porque te estoy conociendo. Ah, eso sí. Tu voz, tu risa, tu forma de ser. Se escucha que eres una mujer bonita. Gracias. Oye, Malena, pero ahorita estoy trabajando, ¿está bien si te llamo más tarde? Sí, está bien. ¿Cómo a qué horas tienes tiempo para hablar conmigo? Bueno, pues todo el día. Qué bien, ¿y a qué horas te duermes? Como a las 10. Entonces te llamo como a las 9 antes de que te duermes. Sí, bueno. Y te voy a decir cositas bonitas para que me sueñes. Se escucha que eres una mujer así muy candente, ¿no? Un poco. Sí eres muy sensual, ¿no? Sí. Ojalá que sí te guste como te estoy hablando, ¿eh? Sí. Sí, ¿de verdad? Sí. Pero, ¿de verdad no tienes a nadie? No me vayan a agarrar a balazos por ahí. No, 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 claro que no. O sea, ¿no estás enamorada de nadie, ni quieres a nadie, ni tienes a nadie? No. O sea, que estoy agarrando tu corazoncito vacío. Sí. O sea, ¿que puede ser que lo llene? Puede ser. ¿Me darías la oportunidad? Pues, vamos a ver, ¿no? Me parece... Ahí está. ¡Que no te emociones! Gracias, Lobo. Oye, Malena, aquí tenemos a tu pareja Guillermo que quiso que te hiciéramos esta llamada. Adelante, Guillermo. Lobo, te pasaste. Hola, amor. No tienes a nadie. ¿A quién mandarle chocolates? No, en tu corazón. Ah, no, ¿a quién mandarle chocolates? No. No, te preguntó también que si no tienes a nadie en tu corazón. Ah, ¿en mi corazón? Que lo tienes vacío. Vacío, amor. ¿Qué es lo que tengo vacío? Eso fue lo que le dijiste a este ch... lobo. Tú sabes bien que no se puede dar mucha información, amor. ¿A poco voy a ir dando información en la vida? Ya viste tu fecha de nacimiento. Si el lobo sigue... ¿En qué? Que si el lobo hubiera seguido... Amor... En fin, ya veo que no tienes a nadie. ¿Y qué tienes que andar dando información de mí? A ver, dime. No. ¿No qué? No. ¿Me estás poniendo a prueba o qué? No, ya, 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 olvídalo. ¿Me estás poniendo a prueba, verdad que sí? Brody, después de todo lo que dijo, no tiene vergüenza esta mujer. Te la está volteando, pero en serio, Brody. No, sí, sí oí, ya oí. ¿Me estás poniendo a prueba? Pues para que veas. Para que veas, dice. Y sí, vimos todos y escuchamos. Guau, esto es increíble. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué más le quieres decir tú, Guillermo, a Malena? ¿Hasta cuándo vas a poner la foto del Facebook en el Facebook? A ver, después de escuchar esto, ¿tú quieres que ya ponga una foto contigo en el Facebook? No, si no la pone ella, la voy a poner yo. Ya, llévame, Dios mío, hoy nomás. Tranquilos. Oye, pero no está ni enojado este Brody, ni nada, ¿eh? ¿Y por qué voy a estar enojado, Brody? ¿Qué no escuchaste toda la llamada con el lobo, Brody? Ah, ¿cómo no? ¿Y eso no te hace enojar? Ah, por favor, Brody. Tú no te enojes, Ogi, que yo voy a hablar con Malena en la noche, ¿ok? Igual a Guillermo no le importa, ¿no? Acábatela, lobo. Dile que sí le voy a contestar a las nueve de la noche. No te creas, nada más lo hago como trabajo. A ver, Guillermo, después de escuchar toda la plática que tuvo con el lobo de todo esto, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es de que yo creo que ahí va a terminar todo, ahí va a terminar todo, Chocó. Termina todo. Malena, después de escuchar esto, ¿tú qué le quieres decir a Guillermo, Malena? Nada, nada. No le importas, Brody. Claro, claro, claro que ya lo veo. Después de todo esto, ¿por qué tú quieres una foto con esta mujer en el Facebook? O sea, lo que tú quieres, Guillermo, es de que ella ponga una foto de ustedes dos como perfil. Oye, pero eso ya es de niños, ya deberías entender cómo está la situación ahorita, ¿no? No, no, de que entiendo esto, me detengo bien. Entonces, Guillermo, ¿para qué rogarle a esta mujer que ponga una foto de ustedes dos en su Facebook? ¿Para qué rogar algo que a ella le tendría que nacer? Y si fuera jugando, Chocó. ¿Cómo? Y si fuera jugando, si fuera parte del juego. ¿Cuál, el que ponga la foto? Por decirlo así. ¿Una persona de 58 años y una de 46 jugando a eso? Ah, ¿te podrás? A ver, Guillermo, luego me vas a explicar esto. ¿Vas? Malena, ¿qué es lo que más te molesta de esto? ¡Ya colgó! ¡Qué bárbaro! Este brody va a hablar con ella y todavía él le va a pedir perdón a ella. Ya está, la oreja me va a jalar. Increíble, cuídate, Guillermo. Ok, Chocó, muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Esto fue El Chocolatazo. Erasno y la Chocolata. No, no. No, no.